muy buenas curcuminos bienvenidos al canal de álex lláñez que obviamente soy yo y hoy vengo a hablaros de un tema que me habéis preguntado muchísimo y que el otro día cuando hice encuesta en twitter y cuando hice encuesta en facebook a partir de instagram me dijisteis muchos que hicieron vídeos sobre esto sistema de cómo mejorar tu pérdida de grasa corporal vale cómo favorecer la pérdida de grasa corporal porque recordar que no es lo mismo perder grasa que perder peso perder peso normalmente se engloba siempre una pérdida grasa en la pérdida de masa muscular cosa que nunca hemos de perder esa masa muscular siempre se ha de conservar que es muy difícil ganarlo como para que la perdamos y otra cosa es perder grasa que es perder la parte que no interesa tanto no pues empezando os diré que principalmente hay un consejo que es el consejo de actividad física de que es efectivo porque si nosotros utilizamos la masa muscular nuestro cuerpo va a ser más difícil de que se desprenda de esa masa muscular como para provocar fuente energética en déficit muy prolongados entonces activa esa masa muscular entrenamientos de fuerza entrenamientos de hipertrofia eso va a asegurar que el cuerpo sienta de que está utilizando ese músculo y que no puede perderlo vale sobre todo el tema movilización el tema actividad física va a hacer que no perdamos masa muscular que es algo muy interesante por eso cuando hay una encamación o cuando hay un sedentarismo solemos perder mucha masa muscular cosa que no interesa para que nosotros cuando bajamos de peso tengamos un buen tono muscular y no tengamos la vida a diferencia de cuando podemos tener masa masa y masa muscular que ahí ya no podemos jugar con ese tema de tono estaremos flácidos y interesará entonces luego ganar masa muscular entonces para que evitemos ese problema de compensación de algo que hemos hecho mal vamos a perder grasa pero aumentando masa muscular o manteniendo la masa muscular lo máximo posible entonces esa actividad física ese uso del músculo eso nos va a ayudar a ganar un buen tono a ganar una buena percepción visual luego que es importante sobre todo el tema de hacer un déficit calórico pero lógico vale cuando digo lógico es que a veces me vienen personas a la consulta clínica en las cuales me dicen llevo un déficit o sea déficit es cuando consumimos menos calorías de las que tenemos que consumir de las que gastamos al día llevo un déficit de mil calorías álex está bien no no está bien un déficit muy bestia que tú recortes muchas calorías a cabo el día lo que va a hacer es que llega un momento en el cual tu metabolismo diga pues mira si tengo que llegar aquí y me estás dando esto voy a intentar garantizar mi metabolismo voy a intentar tener sueño estar bostezando dos por tres tener mucha hambre dormir mal etc 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 y a bajar mi metabolismo para poderme acercar a mi ingesta pero como que eso que suele suceder cuando hacemos esto bajamos nuestro metabolismo que nuestra tiroides empieza a decir uy estoy funcionando mal y como esto lo mantengamos la tiroides se va a repercutir y vamos a acabar teniendo un hipotiroidismo problemas hormonales vale como menos ría etc entonces normalmente cuando bajamos la tasa metabólica nuestro nuestro gasto calórico a cabo del día nosotros esperemos que nos sigamos sin bajar de peso pues bajamos más calorías y al final es un gato que sigue al ratón no un problema a corto plazo que si lo alargamos pues a largo plazo puede ser algo muy problemático porque un hipotiroidismo sabemos que es poco reversible entonces tener cuidado con los difícil calóricos muy prolongados durante mucho tiempo no tienen beneficios y no tienen lógico vale si veis que no bajáis de peso ir a un profesional el aporte calórico tenemos que recortar aproximadamente según los papers dicen de 300 calorías vale a 300 calorías si nosotros consumimos 2.000 calorías a cabo el día y nuestra actividad es 2.300 pues con 2.000 calorías ya estaría bien ese difícil y ese difícil muchas veces incluso se dice que se haga con la actividad física que tú consumas 2.000 calorías que tú quemes 2.000 calorías pero que si quieres hacer pues un poco más de cardio un poco más de entrenamiento pues que aproveches para 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 crear ese déficit con con la actividad física hay dos tipos de cardio ya que ya que me ha salido el tema existe el cardio list que es el cardio en el cual pues de 120 a 140 pulsaciones 120 a 160 pulsaciones que es el momento en el que quemó que hemos solo grasa no es verdad que hablamos de las tres fuentes energéticas pero predominantemente favorecemos la lipólisis no la pérdida de grasa pero que sucede que el cardio list que es este cardio liso para asistirlo tiene menos evidencia que el hit que el hit es el que en vez de hacer una hora corriendo una intensidad hacemos media hora a ritmos altos y ritmos intermedios vale se ha demostrado que la quema de calorías el gasto cardíaco cardíaco es más alto en el hit que en el list vamos a intentar hacer high interval training en sus intervalos como si fuera una clase de spinning y sin pasarnos mucho tiempo haciendo cardio ya que eso se ha visto que puede llegar a reventar la metabolismo si nos pasamos con horas y horas de cardio cosa que es muy común pero puedo decir que no es algo lógico ni normal vale después obviamente optar por alimentos altos en proteínas y alimentos altos en fibra porque porque hemos visto que la proteína y sobre todo la fibra tiene un efecto saciante como digo fibra preferiblemente fibra fermentable como puede ser un almidón resistente de la avena de la patata del plátano maduro etcétera porque esa fibra es tiene efecto saciante por eso cuando comparamos alimentos con mayor poderes de saciedad y menor poderes de saciedad vemos que la patata está como un poco en ese top y mejor podemos pensar ostras pero patatas es no me va a engordar pues no realmente tú puedes comer patatas y seguir bajando de peso la cosa es que tú cuáles tus cabrías a cabo el día porque no sólo comer sano te va a asegurar una pérdida de peso porque podríamos decir vale yo no cuento la orilla me voy a comer 30 gramos de crema de cagüete en cada comida la crema de cagüete es cacahuete triturado o cacahuetes o nueces o hincharme a poner aceite de oliva el aceite de oliva es buenísimo pero si mejor metemos 100 militos de aceite de oliva nos podemos ir perfectamente a 900 calorías como entenderás es difícil crear un déficit comiendo sólo otras 900 calorías a cabo del día en el caso que comamos esas 2000 calorías que a veces ves gente consumiendo mil calorías al día que es una barbaridad que no recomendaría nunca entonces tener en cuenta estos consejos tener en cuenta que sobre todo tienes que priorizar la alimentación hacia dos macronutientes muy interesantes fibra y proteína y no olvidéis las grasas porque a veces demonizamos las grasas o demonizamos el hidrato de carbono y ahí creamos un gran problema si demonizamos las grasas veremos que cuando hacemos una ingesta baja en grasas nuestro colesterol incluso se puede disparar vale e incluso podemos tener problemas hormonales ya que la grasa es necesaria colesterol y las grasas son necesarias para la función hormonal y menstrual tanto el hombre como función menstrual en la mujer vale y luego el hidrato como tampoco recordemos el hidrato como nos he dicho en otros vídeos como cuando hable de la tiroides el cual si hacemos una dieta hipocalórica o una dieta una restricción calórica muy bestia y muy baja ni datos de carbono cetogénica puede tener una directa impacto directo impacto hacia la tiroides vale entonces mujer déficit calórico ya os he dicho con déficit calórico mantenido mucho tiempo puede ser problemático para tiroides y si encima cogemos luego y le metemos una dieta baja de hidratos y no tenemos estímulo suficiente para la función tiroidea pues podemos tener doble problema con lo cual tener cuidado con ahora hacer dietas restrictivas en las cuales suprimimos un macronutriente que no es lo más interesante y tener en cuenta los tips que os he ido dando entrenar duro entrenar fuerte comer bien no bajéis mucho de calorías porque puede ser un gran problema y sobre todo manteneros sanos si veis que no funcionan si encontráis mal algo estáis haciendo mal vale voluminos espero que os muere el vídeo este modo resumen consejos tips que podría dar para la baja la bajada de grasa que es algo que os va a interesar seguramente en estos momentos y como siempre si tenéis alguna duda o pregunta sugerir temas etc con dejarlo en comentarios y os responderé lo antes posible un abrazo curcuminos y a seguir fuertes como siempre